Remueve hoy mi tierra, llama por mi nombre, cambia mi vida. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Esta es la oración del apóstol Pablo que vamos a estudiar el día de hoy dentro de nuestra serie Descubre la Oración Bíblica. Estamos estudiando todas las oraciones que aparecen en la Biblia y el día de hoy toca el turno a esta oración del apóstol Pablo, que se encuentra en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 5 y versículo 16. Y esta serie la estamos grabando aquí desde la sinagoga de Yeshua, en el Parque Histórico Descubre la Biblia. Así que acompáñenme a descubrir esta oración del día de hoy. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Que la palabra corra y sea glorificada para ser librados de los perversos fuera de la fe. Esta debe ser la oración prioritaria de toda comunidad. Que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Hoy, a través del internet, tenemos la más grande oportunidad en la historia para lograrlo. En vez de estar mandando memes o información perversa o chatarra que no edifica, oremos y mandemos links todos los días sobre la palabra de Dios. Y para eso es este ministerio, para eso todas nuestras páginas, Descubre la Biblia, Descubre el Evangelio, Edifica mi Casa, Descubre la Biblia Simple, en fin. Todo lo que producimos tiene el propósito de darle a esta oración la más alta prioridad que puede existir, que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Así que, bueno, pues yo me dedico a producir este contenido, y que también de ustedes dependa, todos aquellos que están siendo edificados y recibiendo bendición de este ministerio, que de ustedes dependa también estar mandando links todos los días. Que no haya un día en que no mandemos un link, un enlace a nuestros seres queridos, que publiquemos ahí en las redes sociales, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Su fidelidad es eterna, de Él depende nuestra firmeza y protección del mal. No son necesarios nuestros programas de seguimiento. Y bueno, no digo que no sea importante dar seguimiento a las personas a las que les compartimos nuestra fe, que no los dejemos por ahí abandonados, pero a veces se hacen programas tipo marketing, tipo empresas, para prospectar, para compartir el mensaje, luego dar seguimiento, y ya se convierte esto en un sistema de empresa, un sistema de mercadotecnia, y no un ministerio, un servicio de amor guiado por el Espíritu de Dios. Así que, bueno, pues aquí en este versículo nos descargamos, nos hacemos, nos sentimos más tranquilos, más relajados, sabiendo que tú y yo sembramos la semilla, y pues puede ser que alguien riegue la semilla, alguien será testigo de la cosecha, pero el que da el crecimiento, el que mantiene su fidelidad de afirmar y guardar del mal a todo creyente, pues es el creador del universo. Tenemos confianza respecto a vosotros, en el Señor en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Pablo confía en que esta comunidad orará para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, y recordemos el principio del ministerio de Amishab, ovejas bien alimentadas se reproducen solas. Tu labor, mi labor, es compartir la palabra, es alimentar a las ovejas, no estarlas golpeando, no estarlas ahí maltratando para que se reproduzcan, no es necesario hacer eso, si nosotros les compartimos la palabra, si dejamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada, entonces las ovejas se van a reproducir, las ovejas van a estar llenas de alegría para compartir esta palabra. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Una manera de tener el amor y la paciencia de Cristo es esperando su regreso. La única manera de vivir en amor y contentamiento en este mundo, es enfocándonos en que pronto regresará, o que pronto estaremos con Él, cualquiera de las dos, algunos que quizás se les hace muy larga la espera hasta cuando Él regrese, no te preocupes, tú y yo podemos tener mil maneras de morir, hay mil maneras de morir como ese programa popular, y en cualquier momento tú y yo podemos ya estar en su presencia. Así que tengamos esa convicción de que en cualquier momento vamos a estar con Él, y esta convicción nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recapitulando, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por concedernos conocer un poco más del corazón de tu siervo, Pablo. Maestro a los gentiles, maestro a las naciones, de cómo conducirnos en la fe, cómo orar, y cómo buscar tu reino y tu justicia en primer lugar. Ayúdanos a ver el fruto de todas esas oraciones que hizo el apóstol Pablo, y todos los personajes que has usado a lo largo de la historia para traernos tu mensaje de fe, de esperanza y amor. Y Señor, que sus oraciones no nada más sean sus oraciones, que sus oraciones sean también nuestras oraciones, y que muy pronto veamos la respuesta de todo lo que estos elegidos tuyos oraron. Bendito seas, Padre. En el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Mi Señor, confieso que ante ti completo estoy. Más sin ti me perderé, guía tú, mi corazón. Te necesito, te necesito. Cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi salvador, Dios, te necesito. Cuando el pecado abundó, tu gracia abunda mucho más. Donde tú estás, soy libre al fin, santidad, es Cristo en mí. Donde tú estás, soy libre al fin, santidad, es Cristo en mí. Te necesito, te necesito, te necesito. Enseñame a alabarte, Dios, para no caer en tentación. Cuando ya no puedo estar de pie, ante ti me mostraré. Cuando ya no puedo estar de pie, Cristo mi esperanza es. Te necesito, te necesito, cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito, Dios, te necesito. Te necesito, te necesito, cada hora en mí, Dios. Mi defensor, mi salvador, Dios, te necesito. Mi defensor, mi salvador, Dios, te necesito. 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 Mi salvador, Dios.